¡Suscríbete al canal! Estoy a tiempo para entrar en movimiento Lo recuerdo como un cuento Tú decías que así no Lucho contra el elemento Pero me lo pide el cuerpo Mi debilidad es más fuerte que yo Y contemplar tu sonreír Una palabra mágica Quiero escapar lejos de aquí Así me fui Huyo de mí Para encontrarme siempre allí Y regresar tu corazón Para vivir la eterna primavera A tu vera Esto es así Siempre hay alguien que espera Voy a partir Hacia un lugar lejano Y recorrer Agarrarlo a tu mano Donde no cabe el tiempo Ni el espacio Voy a escrutir Con una nube Mi recuerdo insano Que desvanezca el viento El tiempo pasado Y acostado Y acostado Sobre un verde prado Dormirme a tu lado Soñar tu mundo imaginado Voy hacia ti Por el camino Que has dejado Para mí Y compartir Esta mañana Contigo Por fin Ven a ver el mundo Lo que inventé Todo puede suceder Me arrastré hasta ponerme de pie Y volver A reescribir la historia en un papel Por mí lo hago y por él Una unidad Bajo una misma piel Qué lindo es poderte ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!